Me quisieron detener, hacerme desistir Más no voy a negar la fe que hay en mí Yo tengo una misión, seguir a mi Jesús No me avergonzaré del Evangelio de la cruz Y aunque piedras tiren contra mí Y con palabras me quieran intimidar Mayor aquel que ahora vive en mí Con Jesús siempre me levantaré Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz Yo clamo, Abba Padre, ven con tu gran poder Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz Nada puede parar al autor de vida Y aunque piedras tiren contra mí Y con palabras me quieran intimidar Mayor aquel que ahora vive en mí Con Jesús siempre me levantaré Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz Yo te amo, Abba Padre, ven con tu gran poder Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz Nada puede parar al autor de vida Fue el del silencio hoy Gritar que Dios me abandonó Yo vivo, yo vivo por la fe Y tengo un Dios que me da su mano Y me levanta Y me levanta Sé en quien yo he creído Y que es poderoso Para hacer más Y esta es la hora Ahora Dios compra De nueva transforma Tengo vida en Dios Vida en Dios Tengo fuerza en Dios Esperanza en Dios Tengo todo en Dios Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz Yo te amo, Abba Padre, ven con tu gran poder Yo miro a Jesús, su amor en esa cruz Nada puede parar al autor de vida Al autor de vida Yo te amo, Abba Padre, ven con tu gran poder Gracias.